Están abiertas las inscripciones para los cursos del Instituto para la Economía Social que están dirigidos para los vendedores informales y sus familias. Calila, ¿a qué oferta académica pueden acceder los ciudadanos? Los vendedores informales podrán acceder a una oferta académica enfocada en temas como las ventas, la comercialización de productos, marketing, entre otras temáticas enfocadas para garantizar las competencias en el mundo laboral. Vendedores informales y sus familias ya pueden inscribirse a los cursos de agosto del Instituto para la Economía Social con el objetivo de afianzar estrategias de venta, servicio al cliente, habilidades de comunicación y sistemas para incrementar la comercialización de sus negocios. Cursos cortos que son muy útiles para el vendedor informal, para su negocio, para su emprendimiento, como lo son atención al cliente, atención y servicio al cliente, como lo son cursos de ventas, como lo es marketing digital, que tiene mucha acogida y es muy oportuno y muy útil para el vendedor informal, precisamente para extender su oferta utilizando y aprovechando las redes sociales. También se brindarán talleres de orientación para el empleo que tienen como objetivo orientar la identificación de fortalezas y debilidades para planificar estrategias de búsqueda de empleo y reconocimiento de las competencias que son claves en el desarrollo del trabajo para lograr mantenerse en el mercado laboral. Uno de los puntos es en el centro, el punto PVD, punto comercial Veracruz de Lipes, allí pueden acercarse, inscribirse y tomar las diferentes capacitaciones. También en el PVD de Kennedy pueden acercarse en el punto comercial PVD de Kennedy, punto vive digital, inscribirse y igualmente tomar las capacitaciones. Y en recinto ferial del 20 de julio, también los esperamos, allí pueden acercarse, inscribirse. En estos puntos también podrá inscribirse hasta el 26 de julio en el curso bachillerato flexible que promueve el desarrollo personal y económico del vendedor informal y su familia.